Hola, soy Rafael Rodríguez y soy el gerente general de Wicca en Chile. Wicca es un fabricante alemán de instrumentación para medición de procesos, tanto de depresión, temperatura, nivel y también calibración. Estaremos creando diversos videos donde les vamos a presentar nuestros equipos, cómo funcionan y para qué se utilizan. Así que para que estén atentos en las redes sociales y vayan estando al día con toda nuestra novedad. Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es María Paz Díaz, trabajo en Wicca en Chile como ingeniero de desarrollo de nuevos negocios y hoy día les quiero presentar este termostato electrónico, nuestro modelo PSD30. Les quiero contar también que este modelo ganó un premio, el E-PRO Design Award 2009. Este es un equipo bastante sencillo, bien robusto y de fácil lectura y también se adapta para distintas aplicaciones. Lo podemos utilizar en maquinaria, en hidráulica y también en bombas y compresores. Los invito a que si quieren saber más de este producto y de nuestra gama de distintos productos, pueden ingresar a www.wicca.cl. Están muy bien. ¡Tap, tap! The model PSD30 pressure switch combines the functionality of a switch, transmitter, and display in just one instrument. The quick and intuitive three-button setting is designed in accordance with the VDMA standard. Alongside one or two switching outputs, the PSD30 offers an optional output signal of 4 to 20 mA or 0 to 10 V. Additionally, communication can be made via I-O link. The case can be rotated through 320 degrees and the display through 330 degrees, and this enables the instrument to be aligned to the operator. It is really simple to set the parameters on the PSD30. First, connect the instrument to the power supply. The easy-to-read 14-segment LED display is lit. To access the menu, hold the Menu button down for a few seconds. Now we have accessed the first menu level and can navigate through the different parameters using the Up and Down buttons. With the Enter button, the parameter is accessed. In order to set, for example, Switch Point 1, use the Up and Down buttons and then confirm the value with Enter. To set the reset point, go to RP1 in the menu. Confirm with Enter. Not only does the PSD30 enable the setting of switching and reset points, but also many other functions, such as switching delay, window function, change of unit, and many more. The setting of the parameters is carried out just as easily as for the switch point setting via the three-button operation. At all times, the large LED indicator displays the process pressure acting. Through the integrated LEDs, the operator can see the switching status of each switching output. In addition to the switching outputs, the PSD30 also offers an optional analog signal for additional control functionality. Due to its very good accuracy, the PSD30 is exceptionally suited for applications in machine building. In this area, it has proven itself as part of a switch series for many years. Other available instruments are model PSD31, with flush diaphragm, also reliable in viscous and contaminated media. Model PSA31, with hygienic process connection, ideal for machinery in the food and beverage industry. The temperature switch model TSD30, for applications up to 120 degrees Celsius. The level switch model LSD30, proven float technology paired with the most up-to-date technology. The flow switch model FSD3, in accordance with the calorimetric principle for flow monitoring. Los invito a que si quieren saber más de este producto y de nuestra gama de distintos productos, pueden ingresar a www.dica.cl. Que estén muy bien. Chao, chao.